Y si, tal vez, podrías siente ver, mi barco atrás, de la gente que está en la vida. Y si, tal vez, te rías como te rías. Y si, tal vez, te lo podrías decir. Y si, tal vez, te rías como te rías, mi barco atrás, de la gente que está en la vida. Y si, tal vez, te rías. Y si, tal vez, te rías. Y si, tal vez, te rías como te rías. Y si, tal vez, te rías. Y si, tal vez, te rías. Y si, tal vez. Y si, tal vez, te rías. Y si, tal vez, te rías.